Gracias por estar acá con nosotros. 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 Gracias por estar acá. 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 Entonces, invitamos a la universidad que como va a arrancar con este programa de derecho, apunte a su misión y visión sobre un humanismo donde permita por lo menos la comprensión del estudiante en relación a la posibilidad de poder solucionar problemas y también prevenir los problemas de aquí en adelante. Doctor Haroldo Quiroz, muchas gracias. Bienvenido a Ni Minuto y muchas gracias por acompañarnos en este conversatorio. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Gracias. 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 Gracias.